Música Cuéntame, cuéntame, bendición que uno tiene Cuéntame, cuéntame, tu bueno ya viene Cuéntame, 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 bendición que uno tiene Cuéntame, 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 cuéntame El baño es el piso de agua, pareció que acabó el canso de la rosa, a la que yo tengo ahora, ya acaba. El baño es el piso de agua, pareció que acabó el canso 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 de agua, Gracias.